Bienvenidos a otra edición de Locuendo Crips, en el cual entrevistaremos a cierto loquendero que celebra sus más de 30 suscriptores en su canal. Y qué mejor manera de felicitarlo que conociéndolo a él y a los demás weones que viven dentro del mismo. Como el weón del protagonista no nos dio muy bien la dirección de su casa, estuvimos rondando la ciudad preguntando si lo conocía. ¿A ese weón con 30 subs lo quieren entrevistar? ¿Quién patrocina este programa? Es un producto de pescaderías Watsumura y Tamaribuchi, manufacturas eléctricas. Ahora entiendo el porqué. En ese caso, huevo, yo también quiero mi edición. ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡Ve! ¡Cógeme! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cógeme! ¡Dale! ¡Jaceme! ¿El señor sabe dónde puedo encontrarlo? ¡Guau! ¡Arruinaste el momento! ¡Guau! Usted es el sujeto que busca Onechans. ¿Acaso dijiste? ¡Olecha! ¡No, no, 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 no! ¡Claro que lo conozco! ¡Vive a tres cuadras! ¡Hace esa dirección! ¡Muchas gracias! ¡Escuadra! ¡Salva tu vida! ¡Olechans! 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 Luego, de tanto buscar, conseguimos dar con el canal del protagonista. Tan solo espero que tanta búsqueda haya valido la pena. ¡Toque el timbre! Pero si ya me escuchaste, ¿para qué quieres que toque el timbre? Luego te explico tan solo toca el jodido timbre. Lo que uno tiene que tolerar para seguir este programa. Bueno, no sé cómo empezar, pero en fin. Hola locuendo creeps, soy Kusanagi LQD y esta, es mi guanida. ¿Y yo recibiré algún pago por hacer esta mierda? Bueno, aquí tenemos el comedor, el cual utilizamos para... ¡Ehm! ¡Ehm! Oye, Cian, ¿para qué mierda tenemos este comedor? ¿Y yo qué voy a saber? Ese pan lleva más de tres meses en esa mesa. Bueno, ese comedor nunca lo usamos, solo está de fondo de pantalla. Literalmente. Bien, continuemos, les presentaré a Cian. ¿Alguna vez creíste poder llegar a tener 30 suscriptores? No me sorprende, creo que todo mi esfuerzo rindió frutos. La realidad es que me puse muy arenoso con esa gente para que se suscriban. Oye, Cian, date la vuelta que estamos grabando. ¿Con qué haciendo plagio, eh? Bueno, como podrán ver, el Cian, es mi amigo por, Ehm, razones que no puedo explicar, ya que si lo haría, condenaría a toda la humanidad a su total destrucción. ¿Esto está siendo filmado en vivo? Bueno, esta es mi sala favorita, la sala de la televisión. Oh mira, ahí está mi hermanita, se la presentaré. Ehm, ¿se encuentra bien? ¿Por qué? Creo que se pone nerviosa frente a las cámaras. Aguarda un segundo, creo que tengo la solución. Oye, Mika, mira una pokeboda. Aaaaaaah. Nooo. Corre, corre. Menos mal que mi hermanito gemelo está aquí para salvarme. Ahora si sigamos con mi... Seguir mis cosas, me has usado de escudo humano, me ventaré, me ventaré. ¿Hijo de...? ¿Y esto qué es? ¿Seguimos dentro de la casa? Se supone que aquí tenía que estar el baño. Bueno, aquí es donde yo duermo, no es la gran cosa, pero yo siempre digo que aquí es donde surge la magia. Eso quedó muy yaoísta. Bueno, este es mi pequeño patio en el cual yo puedo relajarme, y quemar algunas palomas. Pero que mierda lo haya. ¿Cuántas veces te dije que no quería ver más a tus moscas multicolores en mi patio? Ya estoy cansado que se roben mis revistas, Glo. Yo no tengo la culpa que les guste ese tipo de cosas, aparte no tienes nada para probar que él roba tus revistas. Bueno, todo tiene una explicación. Idiota. ¿Podemos pasar a otra escena? ¿Estás filmando? Quiero dejar un saludo muy sabroso a mi familia, y cómprenme Globterras que hay dos por uno. Ah, joder, ese timbre lo voy a hacer explotar. Oh. ¿Eres tú? Claro que soy yo idiota, y estoy buscando mi revancha. Y no me iré hasta que... ¿Quedo arenoso por la batalla de la última vez? ¿Ustedes creen que pueda salir en una porno luego de que vean esta nota? Porque yo creo que... Ahora sí te partiré el culo. Guaa, sácame de aquí. Tienes razón, Kion, esto es muy exagerado. Te desataré. ¿En serio? Pues claro que... Corre, la vida, corre. Por peree, guaa. Bueno, ya conocieron mi casa, mis asistentes, mis amigos, mi enemigos. Espero volver a verlos por aquí, pero por el día de hoy ya vayanse de mi casa. Bueno, ustedes ya lo vieron. Kusanagi LQD festejando sus más de 30 subs. ¿Quién sabe cuál será la próxima persona que conozcamos en la siguiente edición de... Gua, 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 gua.